Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Fabiola Herrera Balcázar, con quien estaremos conversando sobre de bióloga a emprendedora, las plantas de desierto como lección de vida. Bienvenidos. Hola, vamos a dar unos minutos para que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Hola, bien. ¿Cómo estás? Aquí esperando a Fabi que se conecte. Gracias. Vamos a dar unos minutos para que se conecten. Vamos a dar unos minutos para que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Sí, ¿me veo bien ahí? Sí, si te ves bien. Ok. Bien, gracias. Es que no me había llegado la notificación. Ah, no te preocupes. Ya. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues, en lo que se va uniendo más gente, te voy a ir presentando. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores y Estacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres testista en el Laboratorio de Sistemática Molecular II en la Ministría en Ciencias Biológicas en el Instituto de Biología y work por la UNAM. Y eres fundadora de Elia Nolchid, Cactáceas y otras suculentas. Sí, correcto. Bueno, Fadi, pues, ahora sí que para iniciar con esta interesante plática, cuéntanos tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar Biología? Ok. Pues, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y, este, bueno, yo recuerdo que decidí estudiar Biología cuando iba como en tercero de secundaria, más o menos, y fue por un profesor que nos daba la clase de Biología, precisamente, se llamaba Martín. Nunca volví a saber de él, no, se me perdió la pista por completo. Pero me acuerdo que la secundaria la estudié en un colegio de monjas. Entonces, había como muchas restricciones en cuanto a temas, en cuanto a las pláticas que se daban o no se daban. Entonces, como que a veces nos tenían como muy limitados. Pero este profesor Martín, como que... ...los temas en los cuales a nosotros nos interesaba, ¿no? Ahí no sé, ¿sí se ve? ¿Se perdió? Sí. Ah. Es. ¿Cómo? Ay, se pierde un poco. Sí, sí, se veo bien. De repente se corta, pero sí. Ah, ok. Entiende lo que dice. Ah, bueno. Entonces, cuando nos hablaba como de los animales o de viajar o de otras cosas que teníamos, pues, que no conocíamos en realidad, pues, a mí me llamó muchísimo la atención esa parte. Me llamaba mucho la atención el cómo, como su motivación al dar las clases, al platicarnos de temas, incluso que él llegó a tocar temas de sexualidad que, pues, en un colegio de monja y en secundaria, como súper escandalizado. Entonces, pues, a mí eso fue lo que... él como que su personalidad me llamaba la atención, como muy libre, muy chicos, este, miren, está toda esta gama de posibilidades. Entonces, como que de ahí. Ya cuando entré a la preparatoria, estudié en la preparatoria. Recuerdo que en el segundo año de la prepa, también nos tocó una profesora de biología que era ella ornitóloga. Entonces, pues, las prácticas en los laboratorios eran como súper emocionantes. Estaba como siempre ella muy emocionada por enseñarnos un montón de cosas. Y eso fue como que a mí me... como lo que primero me empezó a llamar la atención. Nunca tuve, la verdad, como... ¿Cómo? Digo, te atrapó, te empezó a motivar todo eso. Sí, justo. O sea, te digo, nunca tuve como otra opción de... ¿biología o qué otra cosa? No, como que siempre... siempre quise entrarle a los animales. Yo quería, ya sabes, adolescente y quería salvar a los animales en peligro de extinción y todo eso. Entonces, pues, creo que por ahí fue más mi... pues, la inspiración que empecé a tener desde niña. Y también, pues, los documentales, ¿no? De National Geographic o incluso el de Buscando Bichos y cosas así que salían en el once. Pues, siempre así me gustaba. Como, ay, las arañas o las serpientes o cosas así. Siempre me incliné mucho hacia la fauna. Y todo esto fue por ahí. Sí, creo que todos así como que iniciamos, ¿no? Sí, creo que se inicia desde pequeño porque es... ya cuando... o sea, yo pienso que... Yo veía muchos compañeros indecisos que estaban... cuando entraron a la carrera, estaban como... Pues, es que yo no sabía si estudiar biología o medicina. Y para mí era como una tremenda... así como temas muy, muy diferentes, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede? ¿Cómo puede ser tan indeciso? Pues, porque yo más bien cuando entré a la carrera pensaba que los biólogos solo eran de animales y plantas, ¿no? No que... bueno, todavía en la prepa era como, pues, o sea, o se dedican a animales o plantas. Nada más era como mi panorama. Ya cuando entré y vi que tenía un montón de cosas que ver con la medicina, la investigación, química y todo eso, pues, ya fue como... quizá dije, ah, con razón. Con razón de estar tan indecisos. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Justamente, pues, te estudiaste en la FESIS, Tacala. ¿Cómo fue tu experiencia estudiar ahí? Pues, fue mi primera opción. Nunca busqué estudiar en la Facultad de Ciencias, porque me gustaba como mucho... digo, me queda más cerca de mi casa, me queda más cerca la FESIS, Tacala. Y cuando yo fui a conocer el campus, pues, me gustó un montón que tuviera muchas áreas verdes y que el plan de estudios como que me convenció más de estar teniendo prácticas de campo, pues, cada semestre. No sé, como que fue... como que me llenó. Y cuando entré ahí... ... ... ... ... ... ... No recuerdo muy bien exactamente, como que... O sea, lo hacía como por... ...por inercia casi. O sea, era como... Ah, pues, eso se tiene que hacer y ya. Pero yo lo que realmente esperaba era ya ver las diversidades animales, vegetales, ecología, evolución. Porque los primeros semestres te dan mucha bioquímica, como que te dan, este... ...mucha teoría. O sea, sí te dan una parte de que se llama geobiología y es la primera práctica de campo que uno tiene. Pero, no sé, como que yo ya estaba esperando así, ya quiero tocar a los animales, ya quiero irme a campo. ¡Emosionante! Lo que yo quiero ver y no sé qué. Entonces, como que los tres primeros semestres, pues, los pasé así como que se tienen que pasar, ¿no? Para pasar a la siguiente... A la siguiente fase. Ya cuando ya entro a la verdadera vocación, pues no sé, como los animales, a mí lo que me ha atrapado fueron los reptiles, los anfibios, hice mi servicio social ahí en el vivario. Y bueno, hice dos servicios sociales, uno ahí en el vivario y otro en el Instituto de Biología, toda atascada y ya luego ni sabía, pero me ayudó mucho, me ayudó mucho porque el segundo servicio social que tomé, que fue como el que di de alta, ahí me enseñaron mucho sistemas de información geográfica, que eran temas que pues en la FESC no te manejaban como una materia, sino como una adaptativa. Y bueno, pues ya en los semestres de cuarto a sexto, ya ahí fue cuando pues estuve muy contenta, las prácticas de campo, no me perdí en ninguna. Llevo ya listo una semana antes para... Mi familia, entonces, como que ya esa segunda parte fue la que más me gustó. Y también porque obviamente con los compañeros, ajá, como que ya dije, de aquí soy, y pues justo con mis compañeros de clase, de salón y de equipo, pues íbamos como juntos descubriendo todo, ¿no? Y eso también fue algo que, pues bonito, es bonito como tener con quien estar compartiendo todo eso. Y vivir y todo. Ay, qué bonito, qué padre. Pero fue muy bonita la etapa, digo, obviamente a un momento nos escapamos de una que otra fiesta, cosas así, pero nunca la verdad fui de saltarme clases o de no entregar algo, ¿no? Siempre como que miñoñes ahí en primer lugar. Ok. Y cuéntanos, este, ¿de qué trató tu tesis de licenciatura ahí en la mesa? Mi tesis de licenciatura fue de hacer un inventario de anfibios y reptiles de una zona que se llama, bueno, es un pedacito que se llama Cerro Frío, de una reserva ecológica en Morelos, que se llama Sierra de Huautla, está al sur de Morelos. Entonces, esa zona de Cerro Frío está pegada a Guerrero y la iban a hacer parte de la reserva, era una zona que iban a agregar. Entonces, tenían que hacer como el inventario de reptiles, de anfibios, de aves, mamíferos. Fue como un trabajo en equipo en el cual, pues, yo lo que hice fue trabajar con los anfibios y reptiles de esa zona. Se hicieron muestreos durante un año y, pues, ya se hicieron comparaciones. Primero, obviamente, el listado de lo que se encontró. Se les dejó un libro a las personas, bueno, una tesis impresa a las personas de la comunidad. Se hicieron comparaciones de los bichos que estaban en lluvias, presentes en lluvias, otros presentes en secas, cuáles eran más abundantes. Entonces, se hicieron también fichas para, por cada bicho que se encontró, se hicieron fichas de en dónde vive, cómo lo puede uno encontrar, si era venenoso o no era venenoso, también para que ellos pudieran estar, pues, familiarizados. Que sí los veían, pero ya sabes que luego la gente mata todo porque, pues, no sabe qué es y no vaya a ser la de malas y lo matan. Entonces, dimos ahí algunas charlas, unas pláticas de educación ambiental, bueno, teniendo ahí en la mano también a muchos de los animales que se encontraron ahí, precisamente para que ellos pudieran conocerlos de cerca, vieran que sí, pues, no sé, unas lagartijas que luego llegan a ser famosas, ellos estuvieran interactuando con estos animales para que, pues, respetaran también la vida de estos bichos y que vieran que la presencia de ellos no afectaba directamente, pues, más bien no afecta para nada a ellos. Se encontraron, sí, algunas serpientes venenosas y, pues, también lo que se les enseñó es cómo manejarlas, cómo, pues, más bien lo que las serpientes hacen es huir en vez de irte a corretear y atacarte, ¿no? Que era como, pues, uno de los miedos más, pues, comunes en comunidades porque, pues, dicen, es que me muerde y luego, ¿a dónde voy? Si el centro de salud queda lejísimo. Estábamos pegaditos a Guerrero, entre Morelos y Guerrero. Entonces, sí es una zona, pues, lejana a los centros de salud. Difícil acceso. Ajá, exacto. Y, bueno, de eso se trató como la tesis de licenciatura. Fue un año y ya se dejó allá un libro impreso. Y, pues, la verdad, ya no volvimos a tener contacto con ellos tampoco. Los que se quedaron más bien a cargo fueron los de la Universidad del Estado de Morelos, el doctor Dorado y, bueno, su equipo de trabajo, que ellos me parece que siguen como trabajando en esas zonas con mariposas. Y se encontraron muchas cosas interesantes y todas se publicaron. Entonces, pues, también si quieren buscar. Guau, fue súper interesante y muy valioso, pues, todo este trabajo que mencionas, ¿no? De la cual fue parte de tu proyecto de tesis. Porque no solo fue, digamos, que sacar la publicación o lo que sea, sino que, pues, fueron y ayudaron a la comunidad y nos informaron y todo esto. Sí, justo eso a mí me gustó. Porque muchas veces lo que se hace en la academia, pues, se queda ahí, ¿no? Ya no se hace difusión. Ya la gente de las, bueno, la comunidad en donde estudiaste ya no existe para ti y son puros datos y publicaciones, datos y publicaciones. Entonces, ahí fue algo como que, pues, a mí nunca me ha gustado esa parte de la academia, que no se diga nada, que todo se quede aquí, aquí, cuando, pues, en realidad lo que importa un montón es que los de afuera estén enterados y conozcan qué se están descubriendo en sus tierras, en su casa, para que, pues, no puedes conservar algo que no conoces. Exacto. Si la gente ya está más, pues, tienen más contacto con los animales o con las plantas o con el medio en general en donde están viviendo, lo conservan, como que le agarran más cariño, ven el valor de lo que tienen y, pues, empiezan como a respetarlos, a convivir sanamente, ¿no? Y no abusando de la flora y de la fauna. Claro. Te pregunta Beatriz Bank, dice que si en tu tesis se reportó alguna especie que antes no hubiera sido reportada para esa zona. Este, se encontró una lagartija que se llama Anolis forbesi, que en realidad no estaba, no estaba registrada para el estado de Morelos, solo para Guerrero, pero para la zona centro. Entonces, fue como más bien una distribución, una ampliación de distribución fue la nota. Y un sapito, un craugastor, esa nota ya no se publicó porque nada más encontramos un juvenil y para ese tipo de notas necesitamos adultos y, pues, como yo ya tampoco continué con ellos en los siguientes proyectos, pues, ya no supe. Pero sí fueron dos, una lagartija, una lagartija que tienen como unos abanicos aquí anaranjados y un craugastor que es súper bonito porque es como oscuro, pero tiene una franja blanca así en la parte del dorso. No sé, es súper bonito porque parece como café con leche, no sé, pero fueron ahí. Sí, están registrados en la tesis, pero pues no se sacaron las notas de esos bichos. Ok. Bueno, y posteriormente, pues, ya fuiste bióloga y decidiste estudiar la maestría. Cuéntanos. Sí. ¿Por qué? No sé, estaba como muy, pues, ya estaba como encarredada y a mí lo que siempre me llamó incluso durante la carrera fue la genética de poblaciones y esta parte de la filogeografía que es como justo relacionar la genética y encontrar patrones que se distribuyen o que encuentres algún patrón que puedas verlo plasmado geográficamente. Entonces, por eso fue que decidí tomar este otro servicio social o taller para empaparme de sistemas de información geográfica, de cómo hacer un mapa, de cómo meter las coordenadas, porque, pues, yo sabía. ...oportunidad, presente el examen. ... ... Estamos teniendo. ... Estamos teniendo unos pequeños problemas de conexión con FAP. Vamos a ver ahorita. Ahí estoy. Listo. Como que se trabó. Sí, ¿verdad? ¿En qué me quedé? Ah, bueno. Fui a platicar con la doctora Parra y, pues, había este proyecto que estaba como en puertas, trabajar con una ranita y justo hacer como su estudio filogeográfico. Y, pues, era como que me brillaron los ojitos ahí porque, pues, se trabaja con genética, con ADN... Todo lo que querías. ...con geografía, entonces dije, sí, acepto. Entonces, este, pues, ahí, o sea, ese proyecto ya está casi a terminar. Lo que trabajamos ahí es una ranita que se llama Smiliska Baudini, que se distribuye desde las dos costas de México hasta Costa Rica. Entonces, tiene una distribución muy amplia. Eso en anfibios es raro porque, en realidad, como que los anfibios llegan a tener zonas de distribución un poco más pequeñas o establecidas en ciertos lugares. Entonces, pues, lo que se busca es conocer, como, qué patrón de distribución está teniendo, si hay una mezcla o hay como ciertos grupos que se están separando dentro de la especie, o si en realidad sí es como un continuo. O sea, aquí, de alguna manera, a lo que se llega al final de cuentas es saber si hay, si es una o más especies. Pero hasta donde yo, hasta donde yo hice, no se puede conocer más porque yo no trabajé morfología. Entonces, yo solamente trabajé como la parte genética y, pues, queda pendiente todavía lo de morfología. Ajá. Entonces, yo creo que hasta que se tengan como esos dos, pues, trabajos, se podrá hacer como una evaluación. A mí lo que me interesaba saber eran eso, qué patrones estaban formando. Si, si te hubiera una sola, un solo, una sola distribución o había más. Y lo que encontramos fue que se, se formaron, bueno, trabajamos con el ADN mitocondrial y se amplificaron tres genes, el 16-CS, el COI y el citocromo B. Entonces, cuando ya se obtuvo un árbol, un árbol filogenético, se hicieron las redes de haplotipo. Y con esto, con las redes y el árbol, pues, pudimos observar que se están como formando tres grandes grupos. O sea, esta especie, sí, al parecer, sí es como una sola especie, pero se están como agrupando en tres grandes grupos. Por las, el grupo del Golfo de México, que empieza como desde Tamaulipas, todo hasta Yucatán. Está bien. La parte, ah, pues, ahí justo, hay como, esa es una misma. Todos esos colorcitos. Hay uno que se ve como en tres colores. No sé si lo tengas ahí a la mano. Esos son como todos los grupos que pudimos encontrar. Y por colores son como se están asociando en las diferentes zonas del país. Bueno, de la distribución. Y esos fueron los tres grandes grupos que se están encontrando. Todo lo azul es como el clado del Golfo. La parte roja es el clado del Pacífico. Y la amarilla es el clado centroamericano. Entonces, es muy marcada esa diferenciación porque no hay mezcla. O sea, por ejemplo, los grupos del grupo amarillo no se están mezclando con los azules, ni viceversa, ni con los rojos. O sea, están como muy bien marcada esa, pues, segmentación, no sé, ese patrón. Entonces, ahí, la parte en la que estoy ahorita es ver si coinciden con algún tipo de barrera geográfica o algún tipo de barrera ambiental que pudieran también estar participando para que esos grupos estén justo como separados. Entonces, en eso estoy. Wow, súper interesante. Sí, está bonito porque también lo que queremos ver es si se están relacionando también con alguna de las regiones geográficas que el doctor Morrone ha propuesto. Entonces, pues, falta como ya es la última parte que me falta como para ya dar a ese proyecto. Y me imagino que justamente es la especie con la que trabajas. Sí, esa es la ranita, es Milisca Baudini, o en español es rana de arborícola mexicana. Es justo como que tiene un bandeado que va desde los ojos hasta la parte anterior de las patitas. Y el macho tiene dos sacos gulares en esta parte, generalmente llegan a tener uno o dos, pero es como así la podemos diferenciar de otras ranitas. Tienen como una lonjita, yo le digo una lonjita, es un pliegue que justo está como arribita de esa banda oscura que recorre todo el cuerpo, se le hace como un pliegue y es como tipo una mili lonjita. Son ranas bastante, pues, grandecitas y de donde se tomaron las muestras fueron de, bueno, se contactaron a muchas colecciones en Estados Unidos, aquí en México, para que nos dieran como muestras si ya tenían de hígado, principalmente se utiliza el hígado para extraer el ADN mitocondrial o también de alguna falange o algo así. Mira, qué interesante. Sí, están bonitas y son como súper escandalosas, son muy comunes, entonces tampoco fue como tan difícil conseguir esos tejidos. Wow, qué padre. Y pues ya estás a punto, digamos, de finalizar esta etapa. Sí, la verdad es que ya, ya también lo necesito. Bueno, y ahora cuéntanos de la, digamos, tu otra versión, tu otro emprendimiento que es este, Elia Noshly. Elia Noshly. Sí, bueno, el proyecto de Elia Noshly surgió como por el 2013, bueno, no tan formal, pero sí más o menos como por el 2012, 2013, y junto con un colega, que en ese momento éramos estudiantes, pues nos gustaban las plantas, teníamos nuestra propia colección, era, digo, en la carrera te llevan luego a como a muchos lugares para, de recursos, prácticas de recursos naturales o de diversidad vegetal, en donde te llevan a conocer varios viveros. Y pues ahí era como, pues pueden comprar las plantitas que quieran, ¿no? Entonces yo siempre era como, sí, yo me llevaba, y aquí en mi casa cuidaba las plantas de mi mamá, como que era un pasatiempo. Básicamente era un, ajá. Yo nunca, nunca lo vi así como una oportunidad de, de vivir de eso, ¿no? Entonces, pues te digo, empezó así como un pasatiempo, éramos estudiantes y pues de alguna manera queríamos sacar un poco de dinero. Y empezamos como a, algunas que ya teníamos en casa, en algunas, pues macetas pequeñas, y así como llevábamos, yo creo que llevaba como una canastita por la fesa, y iba, no, no quieres una plantita, si miren, no sé qué, vendemos esto. Y así empezó. Y, este, bueno, yo ahí me di cuenta que pues era buena, ¿no? Como cuidándolas, no se me morían tan fácil. Claro que se me han muerto, pero como que se me facilitaba el trasplante, o cuidarlas, o manipularlas, así como tal. Se me facilitaba. Sí, estaba por así decirlo. Bueno, pues, es que yo creo que todos lo tienen, pero más bien es como, como, yo creo que ahí la cuestión es, es buscarle. Y, bueno, lo puse en un lugar muy, muy asoleado, y creo que se me está quemando, entonces pues lo voy a mover para que no esté en un lugar tan, 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 tan asoleado. O al revés, ¿no? Lo puse en un lugar muy, este, muy sombrero. Porque antes de, y todavía, ¿no? Siempre es como común que se te llegue a morir una que otra planta, incluso así a los más, a las personas que ya tienen cultivando 20 o 50 años. Entonces, bueno, digo, íbamos así como vendiendo plantitas, nos daban un espacio ahí en el jardín botánico, el profesor Marcial, nos daba un espacio, y como que ahí vendíamos al inicio, pues yo no sabía nada, nada, nada de las plantas, o sea, sabían que era cactus, y pues hasta ahí, ¿no? Pero no sabía como el lugar donde vivían, o qué función tenían en la naturaleza, o cosas así. Y de a poquito, pues fui empezando a buscar los nombres, de dónde son originarias, ¿no? Pues, por ejemplo, yo la sábila tampoco sabía que no era mexicana. Detallitos así que yo me empecé como a asombrar de todo, y dije, ¡guau! Estas son unas maravillas estas plantas. Y me encariñaba, me encariñaba mucho con ellas, y al verlas crecer, y eso para mí era así como, ¡ay, qué bonitas! Ya sembré, y ya que ya empezaron a crecer, así como, mis bebecitas. Y después, ¿qué pasó después? Ah, bueno, decidimos como, pues, armarlo un poquito más en forma. se eligió el nombre de Elia Noshly. ¿Por qué ese nombre? Elia, esa es la que diga. Elia, es, viene del nombre de la bióloga Elia Bravo, que fue la primer bióloga titulada en México, que fue la pionera en el estudio de cactáceos en México. No sé, como que toda su vida se la dedicó al estudio de los cactus. Y, pues, yo me chutaba sus libros, sus artículos, entonces era como, ¡guau! Así, maravillada parte de la primer bióloga titulada, y así, ¿no? Entonces, como que... No te escucho. No, no te escuchamos. No. ¿Tú sí me escuchas? Ajá, si quieres, a ver. Espera. No, no te escuchamos. Deja, y te mando la invitación de nuevo, y a ver. Gracias. Hola, de nuevo. Hola, de nuevo. Unos minutos para ver si. Hola, perdón por los inconvenientes, pero pues así son los live. Vamos a ver si ahora sí se puede conectar nuevamente a nuestra invitada, Javiola, para que nos siga contando sobre sus proyectos. Gracias. 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 Vamos a esperar. Hola. Hola. Perdón, pero así son estos live. No pasó nada, no pasó nada. A ver si. Bueno, pues. Síguenos contando sobre. Sí. Síguenos contando sobre la experiencia. Bueno. Después de estar como en la escuela, como ya muchos nos empezaron a conocer, decidimos hacerlo algo más formal. Y, digo, empezamos con los nombres y empezamos con, digo, Elia Noshly, que fue Elia por Elia Bravo. Y Noshly, que quiere decir rodeado de espinas. Entonces, fue como este conjunto de palabras que era como, pues, referente a ella, básicamente, pero no a ella como persona solamente, sino como a ella como pionera, como investigadora, como la que se empezó a acercar, como a la esencia más que a la persona como tal. Bueno, entonces, fue básicamente, fue eso principalmente, y Noshly, bueno, rodeado de espinas. Luego empezamos como a hacer la página de Facebook, ya empezamos como a hacer un poquito más formal esto. Y se empezó a presentar como de, pues, vamos a vender en un mercadito. Me acuerdo que empezamos a vender en un bazar navideño, que se pone aquí por mi casa. Entonces, este, pues, así, tenemos una mesita de un metro en donde, en donde, pues, era lo que vendíamos, ¿no? Obviamente, al inicio empezamos como a compra y reventa. Y cuando ya empezamos como a obtener nuestras propias plantas, ya era, este, pues, vender nuestras propias plantas, ¿no? Y ahí fue como, pues, también muy emocionante porque era como, ¡ay! Ya este, este, así como que, las que nosotros empezamos a propagar, ya se empezaron a vender. Y vimos que empezaron a tener como, empezamos a jalar a mucha gente que estaba interesada, como que unos no sabían muy bien que, de qué trataban, como que solo conocían a los nopales o al viejito. Y, pues, fue como por ahí, este, dándose la, como que, pues, nos dejamos ir así de, pues, a ver qué sucede. Y empezamos a vender en bazares como de diseño independiente. Empezamos a trabajar como con otras marcas, ilustradores. Para darle difusión. Y, pues, así como que nos fuimos haciendo, nos fuimos, pues, ganando a la gente. O sea, básicamente como que la gente se empezaba a acercar a nosotros. Y, y eso también como que a mí me, me motivó mucho porque yo veía que yo era buena como en explicando, en asesorando, en dar como talleres. Ya después empezamos a dar talleres. Luego ya yo, por mi cuenta, continué con el proyecto. Y, y eso era como que yo veía que la gente estaba muy interesada, muy curiosa. Como que los notaba así muy curiosos. Y eso a mí me, me gustaba mucho. Como el, el, llegar a ese nivel de, de poder cambiar también un poco de, la, la forma de pensar de las personas, ¿no? Que también, no nada más era el, el, el viejito y el cactus, sino que existían un montón de, de plantas. Y que tienen mucha importancia ecológica, ambiental, económica, médica. Y, y pues eso fue como que también una gran satisfacción. Qué bien, qué bien. Y es que aparte, pues bien nos dices, o sea, les empezaste, tú les explicabas pues a tus clientes, ¿no? Como de, qué tipo de planta era, qué cuidados y todo esto. Porque muchas veces, ¿no? Todos hacen eso. O sea, nada más venden y ya. Y no tienen ni nada más, ni una idea de qué es lo que están vendiendo. Y por lo mismo no te dicen como, qué cuidado es el que debes de tener, ¿no? Ajá. O sea, yo entiendo que también hay muchas personas que se dediquen a eso por como un negocio familiar. Y que tal vez, pues, a ellos más que, que la planta en sí, pues lo que les interesa es vender. O sea, y está bien. Porque, digamos que no tienen más que, o sea, más bien su necesidad o su prioridad es eso, generar dinero para comprar alimento en casa o para resolver sus asuntos económicos familiares. Entonces, por esa parte yo entiendo, no es como que los critique o así, pero también creo que en nosotros está la responsabilidad de investigar más allá, ¿no? No solo quedarnos como en lo que el vendedor nos dijo. Investigar, hay un montón de foros ya de, 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 de que te ayudan a identificar a tu plantita o este, o que te ayuden así como con los cuidados básicos, etcétera. Entonces, creo que también por ahí, pues, es nuestra responsabilidad también buscarle más, ¿no? Porque ya no es como que no haya el chance, sino que, pues luego nos da flojera o esperamos que la planta viva, por si sola y se alimente. O sea, si son independientes, así, pero, autotrofas, pero, pues, también necesitan un poquito ahí de, 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 pues, cuidados que nosotros le tenemos que dar. No sé si sí se está transmitiendo. Sí, sí. Sí, te veo, te veo muy bien y te escuchas muy bien también. Ah, ok. Y a la gente, no sé, yo nada más veo ahí dos. Sí, hay más. A lo mejor se perdían. No, no, sí están. No te preocupes. Que ya no veo nada. Que ya no están. No, aquí siguen. Y cuéntanos, Mavi, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Primero, no sé, uno como bióloga y otro, digamos, ya como emprendedor. Es que creo que esto fue unir las dos, las dos. Y, pues, creo que el mayor reto fue eso, tratar de, de unir las dos, las dos facetas. El querer transmitir el conocimiento adquirido en la carrera, pero también generando uso. Entonces, parte de los retos a los que me presenté fue cómo mezclo, cómo, no sé, cómo llevar de la mano las dos cosas sin dejar de lado o sin dejar fuera como todo el conocimiento que adquirí en la carrera. Y sin dejar también de lado el trato con la gente, ¿no? Entonces, creo que fue esa, como la combinación de las dos. Pues sí, como mantener ese equilibrio de no solamente dedicarme a la venta y olvidar todo lo que aprendí, sino también, pues, estar al tanto de las nuevas especies o de los cambios que se han hecho. Bueno, no tanto taxonómicamente, porque eso siempre está cambiando, pero sí, al menos, pues, que descubrieron alguna otra especie. O sea, no dejar abandonado como la parte académica, pero ya más bien como por mi cuenta no está relacionada con la academia como tal. Ok. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, si quieren hacerle alguna pregunta a Fabiola, lo vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Fai, ¿nos puedes compartir cuál ha sido hasta ahora una de tus mayores satisfacciones? Yo creo que ha sido el ver que la gente está viendo la naturaleza o a las plantas de otra forma, más que solo como plantas. Como ese cambio de mentalidad, que a veces en los talleres que yo doy, lo noto, ¿no? Como esa parte que la gente se sorprende, se emociona por los animales, por las plantas. Esa capacidad de sorprenderse, tanto de niños como de adultos. Y a la gente me hace mucha satisfacción. Tanto, más sabes en qué... Y las cosas deben de ser así porque son así. Y cuando uno les explica de otra forma y les hace ver que no es así o que no solamente es como esa idea y cambia, abrirles un poquito más la mente, es como de las cosas que me han generado más satisfacción porque les cuesta mucho trabajo aceptar que solo la idea que ellos tienen es la correcta, ¿no? Y te digo, esa capacidad de asombro que llegan a tener las personas a través de las plantas o de los talleres que yo imparto, me gusta mucho. Es como que me motiva mucho también para continuar. Tengo un sobrino de siete años con el que ahorita estoy pasando mucho tiempo. Y pues yo lo bombardeo así como de un montón de cosas para que no sea justo así, ¿no? No sea tan cuadrado, no sea tan limitado en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Y yo pues le enseño así de todo, de todo, de todo, para que él justo no se quede así como... Mi mayor satisfacción que he tenido. Más en esto con el negocio de las plantas. Ok. Y justamente la pregunta que te hace el profe Barajas, frente a este, este, a tu negocio, ¿qué tan rentable es? Otra vez estamos teniendo dificultades técnicas. Vénganos paciencia, por favor. Listo. Te volvió a cortar, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes, así pasa esto de los likes. No, no pasa nada. Nos quedamos donde te preguntaban acerca de qué tan rentable es este negocio. Pues mira, es rentable hasta donde tú quieras que sea. O sea, siempre va a haber competencia. Siempre va a haber competencia de el que las vende más baratas o el que vende mejores ejemplares o ejemplares que tú no tienes, ¿no? Especies, que tiene una mejor técnica de cultivo. O sea, eso es siempre, siempre va a haber. Pero yo creo que aquí lo que cuenta mucho es también hasta, o sea, cómo puedes tú sobresalir en todo este, pues en este mercado. Buscar la forma en la que tengas tu sello exclusivo que solamente diga, ah, ellos son los que hacen tal cosa, ¿no? O es que ellos son los que las plantas siempre vienen en buen estado. O sea, tú ya ponerle como tu sello a tu marca, a tu, pues sí, a tu negocio. O sea, siempre va a haber, te digo, la competencia, pero siempre también va a haber un montón de personas que te busquen por alguna razón en vez de buscar a los demás. Gracias. Gracias. No te preocupes tú, más bien, yo estoy aquí. Les comentaba que estoy poniendo alguna de las fotos de los ejemplares que tú tienes para que vayan conociendo. Sí, ese, por ejemplo, el de la foto es un astrofito, un miriostigma, o también lo conocen como bonete de obispo o cactus estrella. Y este es un ejemplar que lleva conmigo como, digo, lo que sea, como unos ocho o nueve años. Y, pues, sí, empezó, no desde el inicio no florecía, sino que ya está después, y ahorita es como mis tesoros más preciados de la colección. Muy bonita, por cierto. Sí, muchas gracias. Estas, las de la imagen, bueno, uno de los objetivos también del negocio de Eleanor Schley es cultivar ejemplares mexicanos, principalmente, aunque también hay, a mí las plantas africanas como las que tenemos en la imagen, aquí me vuelven loca porque tienen unas formas súper raras, parecían como de otro planeta, y son también plantas desérticas, se distribuyen en África, bueno, en la parte de Sudáfrica, en los isiertos de Namibia, y son plantas que justo se camuflan entre las rocas, como no tienen espinas o no tienen alcaloides para que, como de defensa, pues su defensa es esta, la cripsis. Entonces, se entierran entre las piedritas, bueno, se camuflan entre las rocas para que no se las coman los animales herbívoros y florecen, pues, dos veces o tres al año. Estas se llaman litops o también las conocen como piedras vivientes, que también ahorita, pues, las estamos cultivando también esas. Esas también ya son de la colección. Muy bonitos los colores. Sí, sí, están padrísimas y tienen como patrones de líneas, como puntitos, grecas, o sea, todas, todas son diferentes. Ahí se fue la que me encanta, muy bonito. El carrito, sí, cuando voy por la calle siempre ando así como, más en los mercados y eso, voy viendo como en dónde poder, en dónde que sea una maceta como diferente, ¿no? Y esos carritos, este, los encontré ahí por el mercado de Sonora, más o menos, y me acuerdo que la primera vez que los vi fue como, ay, no te pases, o sea, aquí los puedo llenar de plantitas y aquí, y me llevé así como 50 y, este, pero al empezar a montarlos, ahí ya fue como un problema porque, pues, toda la tierra se salía, entonces tuve que hacer ahí como algunas modificaciones con una malla, ya después, este, fue más fácil tenerlo en la mente que hacer, pero sí, se les gustaron muchísimo, a mí también me gusta mucho hacerlos, pero luego también como que ya la señora que los vendía, pues, ya no la encontré después, entonces perdí como ese contacto, entonces habrá que volver a buscarlos. Ok, te pregunta Beatriz, dice, ¿los cactus tienen que cumplir cierto tiempo para florecer o más bien depende de los factores ambientales? Pues, van de la mano, o sea, los cactus sí tienen como un periodo de crecimiento hasta llegar a la, a la etapa adulta, que es cuando ya empiezan a florecer, y también va a depender de la especie, hay algunas especies que empiezan a florecer a los 4 o 5 años, y hay otras como el viejito que empieza a florecer después de los 40, entonces sí tiene mucho que ver la edad, y los factores ambientales también porque esto va a determinar si la planta está estresada o no, o está en óptimas condiciones. Si tenemos un cactus que está en unas, lo tenemos en un lugar frío, como en Resolana, donde no recibe mucha luz, se va, van a empezar a crecer diferente, van a empezar a crecer como deformes, y esto va a ser, porque pues la planta está buscando el sol, entonces la planta no va a destinar recursos para florecer, y... Sí, digamos, es una planta que ya cumplió años para, para empezar a florecer, pero está en un lugar donde no le conviene... Gracias. 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 Aquí estoy. Sí. Ah bueno, sí, sí, entonces sí va a hacer, porque... pues no lo va a hacer el florecer es una energía muy fuerte para las plantas como que lo destinan todo ya que es el medio te pregunto Rebeca que si cuentas con catálogo o solo te encuentran en ciertos basales gracias 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 Sí Sí Gracias 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 Ok Te pregunta Jimena que cada cuánto es recomendable cambiar a los cactus de macetas ¿Los cactus de maceta? ¿Los cactus de maceta? y tener la maceta y tener la maceta digamos como dos veces el tamaño del cactus no debe ser una maceta tan grande ni una maceta tan pequeñita entonces cuando ya tengamos como ese tamaño de maceta y vemos que el cactus empieza a crecer y ya no cabe entonces es bueno cambiarlo la mejor temporada para cambiar a los cactus es en primavera y verano porque es como la época de crecimiento la temperatura no es lo mejor porque las podemos estresar de más y se empiezan como a atrofiar las raíces un poco entonces siempre es bueno mejor si si tu cactus ahorita lo quieres cambiar mejor espérate incluso una vez al año o cada dos años también dependiendo del tipo de crecimiento de tu planta Fabi te preguntan que cuál es tu cactus favorito bueno ahorita que regrese a ver si no lo contesto te preguntan que cuál es tu cactus favorito mi cactus favorito este ajá híjole es una bruta muy difícil esta no lo sé difícil la visión es que sabes hay algo pero el proceso que han tenido me he encariñado mucho con ellas y es como esa es mi planta favorita pero este los turbinicarpus los mitos el género astrofitum son como mis favoritos los turbinicarpus también ok y quién o quiénes han sido tu mayor inspiración o sea como de híjole ya sea para la biología o en esto de sus empresas en la vida lo que nos quieras compartir que no tiene nada que ver ni con la biología ni con plantas ni nada no 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 Yo nunca entendía cómo lo lograba. Pero ella como que siempre me enseñó, si quieres algo, busca la forma de obtenerlo. Obviamente nunca pasando por encima de los demás, eso jamás. Pero sí como viendo las posibilidades que tienes, las herramientas que tú tienes como persona, como profesional, pero hazlo. Y como en la biología, yo creo que fue Sir David Attenborough, porque siempre así como que sus documentales, la forma incluso de hablar, como de expresarse, de las explicaciones que daba, no sé, en sus documentales, siempre termino o llorando de la emoción, o así como súper emocionada, cosas así. Entonces, me gusta muchísimo, muchísimo ver sus documentales, todo lo que, las notas breves que ha sacado, creo que ellos. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado? No sé. ¿En campo? ¿Durante la carrera? ¿Durante la carrera? Sí. Bueno, algunas, o sea, como de las que más nos recordamos entre amigos, fue en diversidad, no fue en método 5, creo, con el profesor Gerardo Páez en la FES. Entonces, nos llevó a Jungapeo, Michoacán, pues a colectar, ¿no? En ese momento era colectar plantas y prensarlas y ya sabes. Entonces, pues ya llegamos y me acuerdo que los primeros días fue una caminata exhaustiva, sí, fue muchísimo, muchísimo. Este, ya estábamos, pues, todos cansados, con la prensa ahí cargándola, ya arrastrándola a unos. Ya di la cuidado. Ya todo se salía por la prensa, nadie la tenía bien amarrada, pero sí me acuerdo que estábamos como caminando cuesta abajo, en una como montañita, colinita, y este, yo la verdad ya venía súper cansada de esas veces que, pues, tu mente ya no coordina muy bien con tu cuerpo. Entonces, pues, venía con mis compañeros y, pues, ya veníamos diciendo puras andeses, la verdad, ya no estábamos coordinando muy bien. Y, pues, teníamos hambre, o sea, veníamos ya muy cansados, muy asoleados y, pues, yo venía, pues, ya como en automático. Claro, entonces, no sé en qué momento, pues, salieron unos toros o, pues, así como que para cruzar el camino en donde nosotros estábamos y, pues, había uno en particular que tenía como un cambio de coloración en la cabeza, como en esta parte era más clara que el resto de su cuerpo. Y yo no sé por qué fue como una expresión de asombro, pero fue una expresión real, de cuando lo vi fue como, ese toro trae sombrero en la cabeza, o qué es lo que tiene ahí. Pero es que era, se veía así tal cual, un sombrerito y sus cuernitos saliendo. Entonces, pues, obviamente no tenía ningún tipo de sombrero, ¿no? Pero, pero en ese momento nos quedamos en donde estábamos, atacarnos de la risa, porque, pues, ya era como divagando totalmente. Del cansancio. Sí, del cansancio justo. Y me acuerdo que también íbamos a llegar para que, para comer. El profesor lo que había acordado era como hacer una carne asada y, pues, entre todos llevar como, un equipo traía los nopales, el otro equipo el guacamole, cosas así. Sí. Entonces, a él le tocó llevar la carne. Y, pues, así de, no, pues, ya hay que llegar para comer, porque estábamos ya bien hambreados, la verdad. Y, este, ya cuando llegamos empezó el profe así como a poner la carne y no sé qué, pero, pues, se pasó de lanza porque nada más llevó dos kilos y éramos como cuarenta personas. ¿Cómo no se vio? Y fue como de, ay, muchachos, pues, es que ya nada más me alcanzó para dos kilos y no sé qué, y todos así de, ¿eh? De un taquito. Y terminamos, de un taquito, exacto. Terminamos, terminamos comiendo como, pues, los nopales así y atún y, pues, ahí toda una, nada, no tenía, no tenía nada que ver con una carnita asada real. Pero fue, fue como muy caótica esa práctica, fue muy cansada y ya como, ya después cuando recordábamos las anécdotas de esa, de esa práctica en general. Y esa, esa, esa del toro con sombrero es como clásica, así, en mi equipo de trabajo siempre estábamos así recordándola. Incluso un amigo, un amigo, este, Stentor hizo el dibujo, o sea, fue como, es como muy local, pero creo que lo recordaremos por el resto de nuestros días. Claro que sí, debió ser muy chistoso. Sí. ¿Qué hora que le cuentas si es demasiado? Sí, es que fue muy, pues, espontáneo, así, porque yo lo vi de lejos y fue como, trae un sombrero que trae ese toro encima. Y todo, ¿cómo un sombrero? Pero, pues, así fue lo que yo vi. Ay, no, esas prácticas de campo, siempre, son inolvidables, ¿no? Sí, no, la verdad son, son, hay anécdotas muy, muy bonitas, otras, pues, no tanto, pero, pues, ya, cuando nos reunimos y platicamos es cuando van saliendo más. Javi, ¿qué planes siguen? ¿Cómo te desean en un futuro? ¿Planes a futuro? Ay, este, terminando por fin la tesis de maestría. Eso ya es un hecho, Fabi, ya está. Sí, no, eso ya es un hecho. Pero, este, pues, sí dedicándome de lleno al cultivo de plantas desérticas. Tengo como muchos planes con ellas, como también tener una cactitienda en diferentes lugares y invitar a participar a varios compañeros que conozco de bazares, ilustradores, que hacen como juguetes, bueno, como peluches, libretas, playeras. Y que tenga que ver como esto de, también de divulgación, mezclar esas dos partes. Pero me gustaría como una comunidad, no todo hacerlo yo, porque no se puede, no puedes hacer todo, todo, todo tú sola. Pero sí como crear este, como equipo de trabajo con personas de confianza que conoces y que, pues, apoyar también a los pequeños negocios. Claro. Entonces, eso es como, como mi, mi tirada. Súper bien, estoy segura de que te irá genial. Ay, ojalá, ojalá que sí, porque luego uno quiere tantas cosas y, pues, no, no se puede. Solo es cuestión de persistir y trabajar mucho. Sí, justo. Y no rendirse a la primera. Exacto. Sí, no, porque también te vas a enfrentar, o sea, yo sé que me voy a enfrentar a muchas cosas que tal vez no me gusten, burocráticas o este tipo de cosas. Pero, pues, son necesarias también para, para llevar a cabo lo que tú quieres lograr. Así es. ¿Algún consejo que les quieras dar, ya sea, a algunos biólogos y también a tus emprendedores? Bueno, a los emprendedores, sí. Quizá que, pues, siempre busquen destacar de otras marcas que quizá hagan lo mismo que ustedes. Y no buscar como, como tirar o tumbarles a las otras personas, sino más bien como buscar en ti, sacar tu creatividad y ver qué es lo que hace falta y cómo puedes como poner ese, ese granito de arena o ese ser diferente, ¿no? Como, eso, buscar ser diferente a pesar de que tengas como mucha competencia y no como, pues, tirarles mala energía o como comentarios, cosas así negativos, que, pues, al final eso nunca te va a llevar a nada. Bueno, si ves que alguien está sacando algunas cosas y le va bien, pues, ver la manera en que lo puedas tú adaptar a lo tuyo. Eso creo que sería. Sí, pues, estamos en todas las redes sociales y para enero ya vamos a estar sacando nuestro catálogo y, pues, las asesorías están siempre. O sea, si no sabes qué plantita tienes o no sabes cómo cuidar alguna plantita, pues, ya ahí nos puedes escribir y, pues, ya yo les voy asesorando. Incluso hacemos algunas videollamadas porque luego la gente como que, pues, nada más me dice, es que le pasó eso y le pasó lo otro. Pero es siempre mejor verlas y ya tener una evaluación más concreta. Así es. Wow. Ahora todo va todo completo, las asesorías. Sí, claro. Y son gratis, entonces. Aprovechen, aprovechen. Aprovechen. Aquí les estoy mostrando las fotos que me compartiste. Sí. Las cuales son súper bonitas. Esto también es de mis plantas favoritas. Es un equinocactus rubispinus. Es una especie endémica de México y le llaman también cactus arcoiris. Es porque la planta como tal es muy, muy llamativa, muy colorida. Tiene rosas, verdes, amarillos. Pero las flores son impresionantes. Son muy, muy grandes. Generalmente no soy como elegir el color de flores porque me gustan como todos los colores. Pero el tipo de coloración fuchsia, como ese rosa magenta, no sé, me encanta. Me gusta. Muy bonito. Muy mexicano. Eso también es la mamilari herrera de flores. Le llaman pelotita de golf. Y pues aquí también la situación es que hay muchísimas especies de cactus que están amenazadas o en peligro de extinción por muchas actividades pues de ganadería, de agricultura o de incluso que van las personas a saquearlas. La idea también de tener un cultivo es poder ofrecerlas, poder ofrecer estas especies y que la gente las adquiera de manera legal y no solo como por no saquearlas o no comprar de manera ilegal. Y justamente pues esto, ¿no? Tú las cultivas, por así decirlo. ¿Tienes algún tipo de permiso especial para esto? Pues ahorita tenemos un permiso de comercialización. Pero pues sí, la idea es ya dar de alta como PIMS y pues ya tener como este título, ¿no? Ok. Por parte de la Semarnat. Ese es mi stand en el que me pongo a vender así en los bazares o cosas así. Muy colorido y muy bonito. Sí, tiene forma de cactus. Entonces, está muy bonito. Pues invito a todos los que siguen conectados y quieren aprovechar estos últimos minutos con Fabi para hacer algunas preguntas. Álvanlo ahora. Mientras tanto, aquí les pongo de nuevo la imagen donde están. Cómo pueden encontrar en las diferentes redes sociales a la empresa de Fabi ahora. Y en lo que, si se animan a hacerte más preguntas, pues yo solamente te quiero agradecer, Fabi, que hayas estado con nosotros y nos hayas compartido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y pues te decía que si ya después sale lo de la publicación de las ronitas, también estaría como padre transmitirlo. Porque es un trabajo muy bonito. Sí, sí, por supuesto. Tener una segunda parte. Ya está. Por ahí dice Jimena que ella sí tiene. Imagino que preguntas, no sé si las quiere ir dejando. Dice que si además del sustrato para cactus, ¿qué otra puede ponerle a sus cactus para que estén mejor? Pues mira, el sustrato para cactus es una mezcla. Yo la que recomiendo es tepojal con tierra negra. Ese principalmente. Porque la tierra negra les va a proporcionar nutrientes y el tepojal va a permitir como la ventilación, el intercambio de aire. Si tienen eso y tienen una entrada de sol natural constante o al menos de 4 o 5 horas, en realidad no. Pero si uno quiere como agregarles algo, puede agregarles potasio con el plátano, hacer como un tipo de té para florecer. Y eso nada más se recomienda en primavera y en verano. Básicamente eso. O sea, sería como un fertilizante, pero te conviene si tienes como muchas plantas adultas y poder comprar un fertilizante para ellas. Pero si no, pues también como un té de plátano, de hoja, de cáscara de plátano. Y con eso pueden llegar. O sea, florecen muy bien porque absorben el potasio y es lo que utilizan para florecer. Preguntan que si se puede sustituir la luz de sol con lámparas del espectro amplio. Mira, se han hecho algunos experimentos con eso, pero nunca ha sido como lo mismo por las longitudes de onda que tienen. Entonces, yo no lo recomiendo, pero si no tienen como algún otro como manera de detener a sus plantas, pues me parece que con la luz negra sí pueden llegar a captar algunas longitudes de ondas como la del sol. Ok. Pero es recomendable mejor, luz natural, ¿no? Pues sí, siempre tenerlas junto a una ventana donde reciban solecito en algún momento del día. No necesariamente tienen que estar como todo el día en el sol, pero sí al menos unas cinco horas, también dependiendo del tamaño de la planta. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, Fabi, no sé si quieras decir algo a todos los que se conectaron para despedir. Pues no, si les surgen preguntas después, nos pueden escribir en redes sociales y ya ahí con calma los atiendo personalmente. Dice que, Jimena, cuando los captus tienen alguna quemadura, ¿cómo puedo recuperarlo? Eso ya es muy difícil recuperarlos. Bueno, más bien es difícil sanar esas quemaduras. Lo que va a ir pasando es que esa parte se va a endurecer, pero sí es importante moverlo de lugar para que el nuevo crecimiento, las nuevas partes de crecimiento no salgan quemadas. Pero ya una planta quemada, pues ya se va a quedar como con esa cicatriz de por vida. Ok. Bueno, pues Fabi, muchas gracias por habernos acompañado. A pesar de todos los inconvenientes tecnológicos que tuvimos, fue una agradable charla. Muchas gracias. A mí también me gustó mucho. Y pues ya estaré al pendiente de la siguiente. Claro que sí. Y pues también agradezco a todos los que estuvieron conectados. Yo también, muchas gracias y saludos a todos los que se conectaron. Betty, Rebe, Isra, Axel, Fer, mis primas, para ahí, Dani. Te pregunto Beatriz que si se pueden plantar los bracitos de los captus en seguida de cortarlos o hay que dejarlos reposar. Hay que dejarlos reposar para que cicatricen y pueden también utilizar un enraizador como, si no tienen como un enraizador como tal, pueden utilizar canela molida para que cicatrice más rápido la herida y luego si ya lo pueden plantar como en tierra semi-húmeda. Ok. Pero sí que no sea luego, luego, porque se pueden pudrir. Ok. Tip anotado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y pues como ya saben, nos espero el próximo martes con un nuevo invitado. Muchas gracias, Fai. Gracias, que estén muy bien. Bye. 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 Gracias.